Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, una nueva edición de Idioma Deporte llega a ti a través de la pantalla de la tele americana de televisión, brindándote como siempre 30 minutos dedicados en su totalidad a recorrer todo el acontecer deportivo, regional, nacional e internacional. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo de producción, reciban la masa de cordial bienvenida. Y hablando de bienvenidas, queremos darle, por supuesto, la buena prueba y la bienvenida a Idioma Deporte y a la familia Tel Televisión, Alberto Ferrer Ávila, uno de los nuevos talentos del periodismo regional a nivel suleano. Y por supuesto, bienvenido Alberto, bienvenido a tu casa Tel Americana de Televisión. Bueno, muchas gracias Edwin, es para mí un placer. Formar parte de esta familia de Tel y doble celebración, porque en mi primer día estamos celebrando que por primera vez en la historia la Vinotinto está en el primer lugar del cuadro de la clasificación de la Comebol. Efectivamente, doble celebración entonces nuestra Vinotinto, señores. Tal como ustedes lo vieron en el día de ayer, superó 1 por 0 a la selección de Bolivia y de esta manera asumen lo que es el liderato en conjunto junto a lo que es la selección uruguaya y la Argentina con siete unidades en lo que es las eliminatorias a lo que es, por supuesto, la ruta al Mundial Brasil 2014. Estamos viendo las imágenes en este momento del partido. La marca registrada de la casa, Alberto, por supuesto, Osvaldo Vizcarrondo, anotaba ese golazo de cabeza ante la selección del altiplano, para de esta manera dar el 1 por 0 en un pueblo nuevo que lamentablemente la lluvia no dejó mostrar su mejor cara. Un gol que, bueno, que es un solo gol, esperábamos un resultado más agultado, pero que nos acerca un paso más al sueño de llegar al Mundial en Brasil y de por primera vez ver a nuestra selección en un Mundial ganando partidos y empatando partidos y clasificando, que es lo más importante, ¿no, Alberto? Efectivamente, hay que darle una lectura a este encuentro y simplemente decir qué se esperaba mucho más del cuadro venezolano. Bueno, si bien es cierto, el campo, insisto en esto, no dio su mejor cara debido a la torrencial lluvia que veíamos a través de las imágenes de la televisión. Lo cierto es que Venezuela se vio muy bien en todas sus líneas, simples rasgos del desgaste físico del partido ante Colombia, pasó facturas sobre todo a jugadores como César, el maestrico González, pero a la postre se logra lo que se esperaba, que era puntuar y llevarse la victoria en territorio venezolano y simplemente empatar en territorio foráneo. Tres puntos, Edwin, para alcanzar siete. Sí, señor. Qué felicidad, ¿no? En cuatro fechas, siete puntos para la Vinotinto. Increíble. Efectivamente, pero también hubo jornada alrededor de lo que fueron los encuentros en las eliminatorias sudamericanas y tenemos que hablar de la selección de Argentina, señores. La dirigida por Alejandro Sabella, quien en el día de ayer, luego de iniciar un poco timorata la selección de Alejandro Sabella, lo cierto es que se llevó una victoria de la mano de quien más, y no en otro que Leonel Andrés Messi. Y si vemos a Leonel Álvarez, técnico colombiano, veíamos el primer tanto de lo que era la selección cafetera, que, sin embargo, supo manejar los hilos del encuentro, aunque a la postre no supo mantener esa victoria uno por cero. Muy cerca del empate del equipo de Colombia, el segundo gol en los pies de Sergio Agüero llegó en el minuto 84. Sí, señor. Entonces, vemos una, si se quiere, débil selección de Argentina o una muy fuerte selección de Colombia. ¿Qué opinas tú, Edwin? No es la misma Argentina de otrora. Vemos, inclusive, en sus categorías menores, como no hay un relevo generacional bien organizado. Esta selección se muestra inoperante en muchas de sus líneas. Sin embargo, todos sabemos lo que puede hacer en la una ofensiva letal, encabezada por Leonel Messi, el Pipa Higuaín, y como veíamos, el autor del gol, que no fue otro que, por supuesto, Sergio, el Kun Agüero. Pero muchas fallas a nivel defensivo. Para Argentina, Macerano hizo las de central en detrimento de Martín de Michele, que no ha tenido, le ha quedado muy grande lo que es el ser el central de la selección albiceleste. Yo creo que no podemos confiarnos con Argentina. Yo creo que Argentina es una selección que es peligrosa. Es un grande. Es uno de los más grandes de Sudamérica. Y, bueno, en este momento están atravesando un momento difícil. Pero esperemos que la situación mejore para los argentinos. Así es. Y para unos que sí mejoró fue para Chile, señores. Que en el día de ayer, Chile, como todos sabemos, luego de atravesar el impase entre Claudio Elvichiborgi, su entrenador y los jugadores que fueron separados del plantel, lo cierto es que ayer tuvo nueva capacidad de reacción y superó a un grande de nuestro continente, como lo es Paraguay 2x0. Vemos los tantos en este momento. Pablo Contreras, golazo definitivamente, Alberto. ¿Qué te parece? Gigante, gigante. Pablo Contreras por la selección de Chile. Increíble lo que está haciendo Chile también en Sudamérica. Sí, señor. Uno de los grandes de nuestro continente, sin duda alguna, la selección austral. Veíamos el primer tanto en pantalla. Luego, Matías Campos le daría lo que sería el 2x0 definitivo a la selección austral, como lo es la selección chilena. Finalmente, Ecuador venció a Perú 2x0 y se afianzó en lo que son las eliminatorias. Pero también tenemos impresiones en torno a lo que es la importante red social, como lo es el Twitter, aunque estamos viendo aquí imágenes del encuentro entre Ecuador y Perú. Una selección peruana que venía haciéndolo muy bien, aunque Ecuador muy fuerte, sin duda alguna, en lo que es su territorio. Perú muy grande en la Copa América, tercer lugar, ganándole a Venezuela por, si se quiere, una goleada. Bueno, en los últimos minutos, pero goleada al fin, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y en la eliminatoria no se le ha visto brillar como se le vio en la Copa América. Esperemos también que por los hermanos peruanos mejore la situación para su selección y pues puedan hacer un buen papel. Sí, señor. Edison Méndez es un histórico de la selección meridional, al igual que Cristian Benítez anotaron por lo que fue la selección de Ecuador. Tenemos también declaraciones de Tomás Rincón vía Twitter, ya que luego de la euforia de esta victoria de Vinotinto, él decía, y leo para ustedes textualmente, paso a paso se construyen los sueños que el país disfrute de esto y nosotros a mantenernos enfocados en nuestro objetivo. Creo que las palabras de Tomás Rincón resumen lo que es el sentimiento de este seleccionado, de estos héroes. Sin duda alguna, pues ya son héroes para nuestro país. Es que estamos viviendo un idilio hoy, gracias a Dios, Edwin. Hoy estamos disfrutando de ver nuestra selección de fútbol, menos de 10 años después de prometernos que iban a clasificar para un mundial. Aquí están, lo están haciendo, están empatados en el primer lugar. Y bueno, sigamos ligando, sigamos pidiéndole a Dios que los apoye, que los ayude. Y nosotros brindemos todo nuestro apoyo a esa selección que lo ha dado todo. Así es, efectivamente. La tabla de clasificación en este momento, antes de hacer nuestra primera pausa, queda con Uruguay, Argentina y Venezuela con 7 unidades. Líderes, ambos en lo que, estos tres, en lo que es el primer lugar. Ecuador tiene 6, Chile tiene también 6, Colombia 4 y Paraguay 4, Perú 3 y Bolivia está en el foso de la clasificación con una unidad. Queda muchísimo trayecto de aquí a Brasil 2014. Lo cierto es que vamos a estar viviendo el próximo mes de junio del año 2012, Dios mediante, cuando Venezuela se enfrente en el Estadio Monumental de Montevideo, nada más y nada menos que a la selección, a la dura selección uruguaya. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al retorno, venimos con mucho más de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!